Saludos amigos, bienvenidos a Ecclesia News. Mi nombre es Joana y esta semana te hemos preparado un super contenido. Disfrútalo. Ecclesia News. Te invitamos a la gran cena celebración de gala de Ecclesia Northeast. Será un servicio muy especial dirigido por el apóstol José Víctor Dugans junto a nuestros pastores. No te puedes perder nuestro servicio especial de este domingo 7 de octubre, donde recibirás una palabra especial a través del pastor Iván Delgado de la Iglesia AMI de Colombia. Hay una nueva unción para ti. Hay una nueva gloria para ti. Hay nuevos milagros. Cuando tú te mudes de domicilio espiritual, las cosas no van a ser iguales. Y esta noche Dios va a derramar el fuego para que te mudes de domicilio espiritual. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Te tengo unas preguntas. ¿Cómo definirías a un superhéroe? ¿Qué características debería tener? ¿Tienes algún superhéroe favorito? ¿Te identificas con este? Mira este video y los superhéroes creados por la imaginación del hombre no se comparan con los héroes elegidos por la voluntad de Dios. Mejor que Spiderman. Mejor que Superman. Mejor que Batman. Los verdaderos héroes separan firmes por el Señor. Mejor que todos. Cristo es mi superhéroe. Cristo es mi superhéroe. Mejor que Goddess. Mejor que Tumbl y Brasil. Tú eres mi superhéroe. Mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!